Se que lejos me encuentro de ti, pero no te olvido Porque eres tierra que no tendría lindo en que nací Más tarde siendo apenas que un niño me llevan lejos Pero ahora que grande estoy, muy pronto a ti lo veré Eres tierra linda y prospera del más buen cultivo Y los chiricanos sentimos orgullos al nacer en ti Eres valle donde todos hablan y escriben sus versos Soy de la tierra lejana, tierra pura y chiricana Soy de Chiriquí Qué lindo es Pugabal, puerto Pedregal, bosque de Concepción y el volcán Qué lindo también la raja, con sus rayas y el mar Ay, pero qué lindo y bello es David Sé que lejos me encuentro de ti, Chiriquí, querido Pero recuerdo lindas bellezas que hay en ti Como las llanuras que se despiertan a las miradas Son parte de tus bellezas, hechas por naturaleza Así es Chiriquí ¿Cómo? Ahora más y que esto es para ti Soy, soy, soy de la tierra lejana Tierra pura y chiricana Y mientras hoy en ti volveré Que yo me voy pa' Chiriquí Por los lados de Puerto Amuellas Pues yo tengo una bolada Y yo sé que ella me quiere Yo me voy pa' David Soy, soy, soy de la tierra lejana Tierra pura y chiricana Y mientras hoy en ti volveré De una milleta de rosa Eres tú la más preciosa Tierra pura y chiricana Pa' mí eres la más hermosa Y qué lindas son Soy, soy, soy de la tierra lejana Tierra pura y chiricana Y mientras hoy en ti volveré Tempranito en la mañana Me levantó Pa' trabajar Con el machete en la mano Pa' mi tierra cultivar Un sabroso y es pa' cosechar Soy, soy, soy de la tierra lejana Tierra pura y chiricana Y mientras hoy en ti volveré Oye, pero qué lindo Tierra pura y chiricana Faila Chau Quizás Chau Chau